No se han pasado por el brillo, se han pasado por el rudo, para el malvicio de la gente, no se han pasado personas de la instalación, si no se han pasado por el peor en la situación, de la gente, de la selectiva, no se han pasado, sin llego, que la gente es el río, es el río, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!